¡Hola muchachada! ¡Soy Evryu! Y... Vamos a ver otro O sea, free to play Pero este es rollo MMO, ¿sabes? Vale, bueno, ya se ve los 8 bits, ¿no? Es así rollo estilo retrográfico, si es jamen hour in the morning Pues eso, ve Creo que me haré un personaje nuevo, así Hombre, puedes tener bastantes personajes, ¿no? Pero claro, tienes que pagar, ¿no? Como entenderéis, yo no he pagado, porque... No sé No me interesa, bueno Tengo estos desbloqueados, ¿no? Porque jugué, pero bueno, empiezas con el pierced, digamos Y cuando lo subes al nivel 5 Pues se te desbloquea No, empiezas con el wittard Me he equivocado Cuando lo subes al nivel 5 se te desbloquea el pierced ¿No? Y cuando subes al nivel 5 este se te desbloquea este Y después de este, este Y después de este, este Y después ya pasa esta fila Que tienes que pillar el nivel 20 Con, por ejemplo, para pillar el knight Pues con el warrior, ¿sabes? Y así consecutivamente ¿Lo veis? Esto ya es nivel 20 Pero con uno de estos segundos Por lo tanto, tienes que ser... En fin Y diréis, ¿por qué el nivel 5? ¿Por qué el nivel... Porque los personajes no se guardan O sea, cuando mueres Se te borra el personaje directamente Como vamos a ver ahora Me voy a coger al arquero, por ejemplo Vale, pues... Mirad Es muy sencillo y muy simple Bueno, con el wheel del ratón Puedes ponerte el zoom como quieras del minimapa Que es importante porque Si clico aquí ¿Lo ves? En este punto amarillo ¿No? Me sale quién es Está el deist aquí, ¿no? ¿Quién? No sé quién es Tú tampoco lo sabrás Seguramente Da igual Hacemos teleport ¿Lo ves? Esto parece una gilipollez Pero cuando lo descubrí Dije ¡Jol! ¿Por qué? Porque te vas por los mapas ¿No? Así, mira Como disparas con el primer botón del ratón Ya está Y con el espacio Haces esto especial Que viene dado Según Este slot de aquí Da igual el personaje que tengas ¿No? Y cada personaje Tiene un especial distinto Por ejemplo, el de este Es Esa super flecha gigante Y te explica aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Mira Dispara un tiro grande Que da Puede dar a muchos objetivos Bueno, los atraviesa Y ralentiza Y aparte hace más daño Que el disparo normal Pues eso Bueno, básicamente el juego es Subir de nivel Hay un poco de lag Por ejemplo Te vas aquí ¿No? Yo he venido Bueno Va bastante Me he bastante lagueado ¿Eh? Es raro la primera vez He jugado una cuantas veces Y No sé Vas aquí ¿No? En una cueva de estas Esta hay mucha gente Entrar ¿No? Y Mira Las bolsas son Los drops De los bichos Vale La cosa es subir nivel ¿Lo ves? Ahora yo podría Lejar el mapa Irme con estos Pero aquí seguramente Están bichos Super mega fuertes ¿Sabes? Pues la cosa está en En matar bichos Para subir de nivel Simplemente Y hay bosses Para hablar con el mapa No sé como Con este lag Que a veces De ahí para abajo Corriendo Mira Esto Esto de aquí Es que hay un boss ¿Ves? Bueno Quest Bueno Que es un boss Simplemente Lo matas Y te da más experiencia Y Te suelta algo bueno Y todo ¿Eh? Ay Ya están peleando Con él Me parece Mira un algo bueno ¿Lo ves? Este tiene 25 y 25 Ahora Para sacar Y esto lo tiras Total Aquí puedes tirar las cosas Al suelo Si no te sirven Porque Porque sí Porque no No se puede vender Ni hostia Si te sirve O nada Ay ¿Lo ves? Esto es otro boss A lo mejor os pasa Lo que me pasa a mí Que es que pierdo El puntero de vista A veces Especial A ver ¿Qué ha faltado? A ver Estos son para otras clases Que no me sirven Pues nada Bueno y lo cojo A veces caen A veces cae esto Caen de algún bicho Que es como Una instancia Se ha metido Este todo solo Está loco Aquí pues Te caen cositas Igual Mira como esto Esto me sirve 5 de defensa Claro Si muero Pierdo todo Y se borra el personaje Claro O sea Si se borra el personaje Pierdes todo Importante las pociones A ver Tener pociones Si le das al 1 Al 2 Y al 3 Ay Puta Se dispara Pues eso Usa el objeto Que tengas En esa casilla Si tienes pociones Pues si le das al 1 Se verá esta poción Y así sucesivamente Ay Pa Si lo maté yo Cuando te cargas al boss De estas instancias Poción Pues se te sale la salida Digamos Eh Ese es mejor Ya está Pues ya que hemos encontrado Pues me voy a ver un poder Ay Pues eso Va subiendo el nivel Vamos a ver Es que Dejé de jugar Me acuerdo Porque Me subí Al warrior Cuando lo desbloqueé ¿No? Después de subir Todo el nivel 5 Pues digo Que subí al nivel 21 ¿No? De total Así veo El tema Y me puse a subir Al warrior Y hice el imbécil Al nivel 19 y medio Y morí Y se borra el personaje Y ahí descubrí Descubrí dos cosas Que cuando mueres Pierdes el personaje Y esto ¿Y qué coño es esto? Esto es ¿Veis aquí arriba en la esquina? Si no veis el puntero Esto de qué era ¿Cómo se llamaba? Exactamente ¡Uy! Es peor que el mío Bueno esto viene a ser La puntuación de Digamos el honor Por las cosas que has hecho Vas ganando Una puntuación oculta Que es esta Que cuando muere tu personaje Pues se te va la cuenta Y conseguís 66 Digamos con él Y ya está Por lo tanto Si tienes un personaje Super cheto Nivel 100 No sé cuál es el nivel máximo Porque tampoco Me preocupa de mirar Esa es una poción de mana Y eso ¡Eh! Y hay que ir subiendo Es el típico ¿no? El típico Aquí ni quest Ni hostia Alguien matar Y matar Y matar Y matar Y matar Es una locura O sea Llega un momento ¡Eh! Este es peor Cabrón se ha pillado el anillo Bueno Era de vitalidad No pasa nada Pues llega un momento Que cuando llevas Yo que sé Por media hora O tres cuartos Seguido jugando Que ves borroso ¿Sabes? Ves borroso Y ves cosas que te vienen Y tú ya lo esquivas Por inercia Pero que ya no ves Y el puntero lo pierdes de vista Que ya apuntas Según Ya apuntas por Por donde salen los disparos Si salen los disparos Para allá Pues sabes que estás apuntando Para allá Porque el puntero Ya hay un momento Que ni lo ves Porque se te cansa La vista Eso es lo malo De este juego Tío Se agota Físicamente Creo que es uno De un Gran problema Lo del tema Puntero Porque cuando hay muchos Ahora aquí no hay mucha peña Pero después Es que es una locura ¡Ah! Peña ese ¡Sí! Lo hicimos Pues nada Cuando están más Ah, los bichos Cuanto más cerca del agua estás Son más flojos Y cuanto más te metes Para adentro Más fuertes También se ve Por la experiencia Que te dan Si te dan tres Ya no son los Los primeros Que te dan uno Dios que mal Me falla O sea nada Es gratis Eh, pociones Ahora sí Yo voy con Siempre con siete pociones Y me dejo un espacio Por si me queda algo de equipo Bueno ¿Sabes? Ay, yo tengo maná Ahora Como esto ¿Lo ves? Esto es igual Pero da uno de destreza ¡Eh! Ahí Ahí está la mierda Ahí No Este Así, joder Y da más daño también ¡Wow! Justo, eh Lo bueno es que compartes la experiencia O sea Que si vas con un grupo La gracia de este juego Es ir un huevo de peña ahí Porque después vienen bichos Súper fuertes Y Bosses como esos Pero que tienen un cojón de vida Y si vais un huevazo Que es la gracia de este juego Porque es súper masivo Hay un cooperativo Con la gente Te acoplas Y ya está ¿No? Por ejemplo Aquí mira que pegote ¿Ves? Pues que ganéis la misma experiencia Tanto en grupo Que no Si pillo un anillito ¿No? Si voy con alguien ¿Qué? ¿Estos qué nivel son 20? Esas que veis así Como estoy afugaces De gente que se teletransporta Vamos a ir aquí mismo Es un nivel 20 Pero bueno Creo que me pide igual No sé si van a ser muy fuertes Porque esta zona ya Cuando viene Putos ojos Dejarme Dios Ahora veremos cuánto me quitan Ah bueno Esto no Esto no Esto no Socorro Y no cae nada Para Dios Bueno Quita mucho Tengo que poner así Que si no me pierdo Bueno Los mosquitos Esos son Tocadas de pelotas Tío Las moscas Wic Me están machacando También puedes hacer así ¿Eh? Pies en polvorosa ¿Lo ves? Porque ahí Es que parece Parece que vas bien Y de repente Te vienen Tres bichos fuertes En un golpe cada uno Y te matan O sea Esto es lo que me pasó Con el warrior Porque decía El bato confiado No había muerto nunca aún Después de tener Un vario personaje Y ya me confié Y dije Vamos pa'lante ¿No? Y de repente ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Fa! ¡Fa! ¡Ay! ¡Punta madre! ¡Ah! ¡Poción! Estoy más solo Que la una Tío Ahora No le daba ¡Tío! ¡Qué luck! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Buah! Tío ¿Dónde está la peña? Quiero ir con un grupito Dios ¿Qué le pasa a este? ¿Cuánta vida tiene? Se me están juntando ¡Escape! Si le das ahí Te escapas Aquí Bueno ahí No te vas a la base Digamos Digamos no Te vas a la puta base ¿Sabes? Ahora volvemos pa' ella Ahora vamos a otro lado Ciclops Aquí venga Realm of the Mesh Vamos con estos Parece que aquí ¿No? Dios El conejo Que se vuelve rabioso ¿Qué es esto? Un mosquito Pues sí A ver Sin mirar Está claro Que era mejor Que hay dos Tío Pero Vamos chicos Podemos conseguirlo El Warrior Tenía un ataque Especial Que era como un buffo A todos tus compañeros De alrededor Que les hacía Pegar Super deprisa Y correr un huevo Cosa que está muy bien Esa capa era del Rogue Por ejemplo El Rogue Su habilidad especial Que se vuelve invisible Ya está No me gustó mucho Por eso Era un poco Failure Porque yo que sé Al menos este Dispara y hace daño Y ralentiza El Priest Te cura Ya me estoy yendo solo otra vez Muere A ver Tío Vamos a buscar marcha Aquí Aquí marcha ¡Vamos! Sí Lo hicimos ¡Vamos! ¡Equipo! Pues así Después tiene más equipo Y más nivel Pero ya está No pasa nada A menos hasta donde lo he visto Supongo que después irás a ganarte megabosses Y cosas así Porque no he jugado tanto ¡Fa! Y así va el juego Esto está muy lejos ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mira! Voy a ir para la zona ¡Dios! Aquí hay tres bosses juntos Aquí hay tres bosses juntos No hay nada ahí Mira los tiran como Para varios los a la vez Bueno cuanto más nivel tiene Está claro que te sube Cosas ¿No? Vida Tienes una destreza Que te sube La velocidad de ataque Que flipas ¿Sabes? ¿Ves? Wisdom Te sube el red de semana A ver Va a estar Lo típico Lo de siempre A ver Vamos con estos Vamos a ver ¡Vamos! Mira este ya tiene vidilla ¿Ves? 15 de experiencia dan Un bicho no normal Aquí no hay mucha peña ¿Eh? Pero yo quiero un grupito Mira ¿Ves? Esto es un arco Este no es un arquero Este es el No recuerdo como se llama El siguiente Ah sí El cazador Ve mucho cazador Por cierto Mira aquí ya Se está liando Mira el pedo Vea El Nyan Cat Están todos aquí En el realm De Mad Girl ¿Qué es este puto terremoto? Me estoy quedando Tociego en pantalla Completa Con esto ¿Qué pasa? My Minions Have Feremon ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Vamos a por el Mad God ¿O qué? Ya ves Don't die Don't rush ¿Qué coño? Mira Dios Stone Guardian Chaval ¿Qué es esto? Me parece un evento ¿No? Pues mira Esto es lo que te decía Que es la gracia de este juego ¿Tú ves algo? Yo no No es que tengo pociones De igual Si me van a dar un toque Voy a morir con nivel 6 Es un panda Mira la retaguardia Mira lo que tarda En romper un bloque De estos Que realmente te dura Un toque o dos En el mundo ese Ahí Yo quiero experiencia Eh un panda Ven Un papi Mira Eh que luck Eh este No pasa nada Dios Va a venir un humano Va a tirar algo Y como no veo Es un carajo Tiene como mascotas La peña ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y ya está Me intenta ir para atrás Pero claro Como le doy para adelante Y tarda como dos segundos En reaccionar Lo habéis matado cuatro ahora De fama Eso era Fama a bailar A bailar Y el primero A ver cuánto tiene Mirad ¿Ves? Tiene 100.000 Y es un cazador ¿Lo ves? Súper de moda Los cazadores Disparas El tiro triple Este Muy fuerte Mira Esto es lo que era El knight ¿No? ¿O barrio knight? Sí El knight Qué fuerte Está súper tanky Mira esto Bueno Pues nada Ya lo habéis visto Ya no tengo Personaje que valga A ver Ya me tendría que crear Uno nuevo Pues nada muchachada Esto es el Realm of the mad Good old Rot Venga Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós